Venga tío, hola Fuerza, ¿cómo le va? Uy, acá se pica. Mira para acá siempre. No es fácil esto. Es más dura que la me tocó a mí. No, 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 no es dura, no es dura, no es dura. Tranquilo. No, no hay forma de que peor que es. Voy a acusar a Cata. Vamos. Perfecto. Hermoso momento. ¿Cómo le gusta ser acusada? Debes usar el pantalón, amigo. Yo, chaval. ¿Colete? Sí. Alguien se limpió el culo con el gozo. ¿Colete? Alguien se va. Bueno. ¿Puedes pelear toda la semana, cariño? Acuso a Catalina de no colaborar con la limpieza de la casa. Ah, sí, sí, obvio. Sí. No, 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 no. ¿Qué caracoles? Bueno, yo lo dije, no es muy difícil, Cata la verdad que no se caracteriza por limpiar y está todo bien. Y listo, sí. Cada una aporta de su lado de la casa y cuando nosotros así no vale. ¿Qué? Claro. Defendete un poco. Defendete un poco. Defendete un poco. Es cierto, no me gusta limpiar, lavo a veces los platos, pero muy poco. ¿Cuándo? Nunca lo vi. No, no. No hace nada. No sé cocinar, no me interesa. No sabe lavar, no sabe acomodar. Lo único que sabe hacer es pelear. ¿Qué? ¿Te declarás culpable para que... Mirá. ¿Querés? Bueno, Cata. Pará, pará, pará. Uno. Silencio. Disculpame, querido. No únicamente sirvo para pelear. Primero, si querés peleamos todas las semanas, ningún problema. Ay, no. Segundo. Eh, bueno. Segundo, aporto mucho... No te hagas desvío porque después lloras. Eh... Dios. No, es verdad. O sea, no limpio, no me gusta. Siempre hay gente ofreciéndose de muy cara dura a limpiar. Hay gente que no. Hay gente que, sí, sí, limpio, limpio. A propósito, para que no lo nominen. Eso no me cabe a mí. Cuando tengo que hacerlo, porque no veo a nadie limpiando, lo hago. La verdad que no se me caen los anillos que no tengo por limpiar. No me gusta en mi vida cotidiana, no limpio. No cocino. Y no cocinaría, pues, no sé. Básicamente. Eh... Y después, aparte, hacen unos quilombos por cocinar que la verdad que yo a esos peladas caracol no me uno. Pero... Es totalmente cierto. O sea, lo admito. Quieres decir, ¿no? Que limpio. Ok, listo. Es cierto. Pará, Cata. ¿Quién ves así que se desespera por cocinar para cocinar? Eh... Y Darío es uno. Darío. Se enoja mucho. Pará. Es un... O sea, lo veo a Darío muy... Como queriendo cocinar todo el tiempo. Y se enoja y se frustra porque cada uno hace lo que se le canta el orto acá, básicamente. Y a mí esas cosas de discutir por la cocina me parece re aburrido. Prefiero discutir por otras cosas más divertidas. Eh... No para que no lo nominen, porque creo que le chupo un huevo, porque sabe que está nominado acá a siempre. Pero... No, no es por eso. Y, por ejemplo, Florencia, todo el tiempo quería limpiar. Florencia no ella, sino la anterior. Para que no la nominen y la nominaban igual. O sea, son pequeños ejemplos. Pero es verdad, no limpio, no me gusta. Eh... Si veo a alguien haciéndolo, prefiero que lo haga. Si me piden que lo haga, lo hago, excepto el baño, que no me gusta. Y bueno, es cierto. Perfecto. ¿Alguien tiene algo para...? ¿Para qué me voy a defender de algo que soy? ¿Para decir? Pero no... Perdón, perdón. Para lo único que no sirvo, no es para pelear. Para lo único que sirvo, no. No, obvio. ¿Quién pedo? No limpió, no limpia y no va a limpiar nunca su puta vida con la norma. Yo quiero decir algo antes de que voten todos. ¿Juria? Me gustaría que ya que... Tiene razón Joel, por lo que dice, que no lo va a hacer nunca, que estaría bueno que ya que la casa nos enseñe algo a todos, que también... ¿El baño no? No. Que la casa te enseñe a también que... Bueno, es un juego de convivencia, que estaría bueno que también aportes tu granito de arena para poder ayudar a limpiar. Yo aporto otras cosas. Yo. No el baño, pero... El baño lo limpio una vez. El baño lo limpio una vez. El baño lo limpio una vez. Virginia, por favor. No es solo venir a hablar, a dormir, a comer, esperar la comida que hace Darío o Virginia o el que esté ahí. No es solo tomar mate, no es solo compartir con amigos, no es solo hacer actividades, no es solo eso, sino que también es ayudar en el hogar. No comparto. No comparto y no lo voy a hacer. ¿Quién lo hace? Si todos tuviéramos esa posición, ¿quién lo hace? Yo estoy limpiando conmigo la habitación. ¿Quién lo hace? Yo limpio cuando me piden. Con Virginia limpiamos la habitación. Pero está bien, pero contéstame esto. ¿Quién lo hace? El que se le cante el orto. No, vamos a suponer que todos digamos que no. ¿Qué hacemos? Claro, tenemos que... Y bueno, yo me voy a tener en mano por otra cosa, no solamente para convivir. Ya bastante los aguanto a todos ustedes. Está bien. Igual te aclaro. Yo en mi caso lo aclaré en el minuto cero, lo hago por una cuestión de acá, de que me entretiene. Sí, como Isabel, lo mismo. ¿Cómo? Como Isabel. Si a mí me entretiene hacer algo. Bueno, a mí no. Por eso digo, está perfecto que vos lo hagas. A mí no me entretiene cocinar más burro. Igual. A ver, yo opino... Aparte, perdón. Yo en la convivencia no soy feincha pelota, pero no soy... No, no. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que lo hago para que no me nominen. No, yo dije que no, que te voy a nominar igual. ¿Chau? No, dijo que no. Yo entendí en este juego que cada uno es dueño de hacer lo que se le cante el orto y cada uno es de nominar a quien se le cante el orto también. Obviamente. O sea... Básicamente... No, pero limpiar no tiene nada que ver. Pero estar en gran hermano no significa únicamente limpiar o cocinar. Bueno, Cata, vos no limpias. Y yo por no limpiar no te nomino. O sea, me chupa un huevo que no lo hagas. Es que no hablo de la nominación. Cuando hablo de granito de arena es por lo menos que uno lave lo que usa. Y listo, nada más. Bueno, yo siempre que... Listo, con eso estamos. Siempre que tomo algo me lavo mi taza. Eso sirve. No voy a estar peleándome por quién lava o quién no, porque siempre hay cinco o seis personas lavando. Bueno, pedirte que cocines creo que es mucho, porque incluso a mí me gusta cocinar, pero no se me permite tampoco, porque ya hay gente que lo hace mejor que yo. No, aparte, yo no podría cocinar porque no sé. O sea, podría, pero... Más que fideos, como hice la otra vez, no puedo. Ok. ¿Alguien tiene algo para decir? No. Bueno, voten. Pero no creo que sea únicamente para pelear. Sigo para muchas otras cosas más. Sí, obvio. Pero en esta casa no puede ser médica. Bueno, claro, culpable. ¡No! ¡Cajuato! ¡Gracias por ver! ¡Cajuato! ¡Cajuato! ¡Cajuato!